Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. La importancia es indudable en la medida que hay gran cantidad de inversión a nivel de algunas localidades, pero no hay capacidades para elaborar proyectos, no solamente de infraestructura, que en un porcentaje lo están haciendo, pero en proyectos sociales y mucho más precisamente en proyectos que tienen que ver con la inversión en primera infancia, no se están haciendo. Entonces, la idea de este curso es comenzar a trabajar fuerte el tema de la sensibilización en las autoridades, en los funcionarios, pero también comenzar a motivar a los mismos interesados en que se hagan estos proyectos de inversión pública para la primera infancia. Lo central es cómo aprovechar la existencia del Sistema Nacional de Inversión Pública para poder invertir en primera infancia. En la medida en que la práctica y la gran mayoría de municipalidades y gobiernos regionales lo que trabajan muy bien es la inversión en infraestructura, en obras, en proyectos de obras. Eso es fácil y eso está muy bien especificado en los manuales, en las guías del MED. Sin embargo, muy poco se sabe utilizar esta misma herramienta, pero para proyectos sociales, para proyectos de primera infancia. Entonces, el hecho de que no existen esas capacidades nos motiva a darle fuerza a esta parte de cómo elaborar un proyecto de inversión pública, pero en lo social. Que no solamente tome en cuenta infraestructuras, sino también capacidades, herramientas, cómo mejorar los servicios públicos en esta materia. Cuáles son las competencias municipales para intervenir, por ejemplo, en primera infancia de manera específica. Porque lo que está claro es que el MIS tiene competencias para ello, pero cuáles son las competencias a nivel local. Específicamente, eso como que las municipalidades todavía no lo manejan con mucha claridad. Y no manejan las municipalidades también con mucha claridad, es un tema del curso, de precisamente cómo desarrollar los perfiles de un proyecto de inversión social. Digamos, hay una carencia porque muchas veces este programa, y nosotros hemos entrevistado a presidentes regionales, alcaldes, distritales, provinciales. Y lo que ellos señalan es que quieren invertir más en primera infancia, en desarrollo social, pero no lo pueden hacer porque las normas. Y básicamente el SNIP es una traba, les bloquea la posibilidad de hacer esa inversión. Lo que pasa es que también tiene que ver con las competencias de los órganos locales. Competencias para poder identificar cuál es su rol en estas materias, que son también competencias a nivel nacional. Pero a nivel local, cuáles son las competencias en educación, en salud, en nutrición, que permiten justamente formular un proyecto que permita a las municipalidades intervenir de manera directa. ¿Cuáles son los principales retos en este tema? Sí, para identificar los retos habría que ver que estamos en un proceso de descentralización. Un poco lo que mencionaba Diana. La descentralización está transfiriendo competencias a los gobiernos locales, y hay algunas que todavía permanecen a nivel de los sectores a nivel nacional. Esas competencias en materia justamente de primera infancia a veces tienen que ver con competencias de sectores, y no necesariamente de manera precisa del gobierno local, por ejemplo en salud, en educación. Hay servicios públicos que todavía los siguen administrando los sectores a nivel nacional. ¿Cómo las municipalidades pueden entrar a tallar, digamos, para responsabilizarse de esos servicios públicos y intervenir en primera infancia? Esa es la clave. Y por eso lo que Diana ha dicho me parece sumamente importante. O sea, ¿cómo estos proyectos para intervenir en primera infancia tienen que ser articulados? No puede ser solamente responsabilidad del gobierno local, porque sus competencias son todavía mínimas en esta materia. Siguen siendo competencias, por ejemplo, en salud y en educación, de los sectores a nivel nacional. Entonces, poder articular es clave en este proceso de descentralización, porque todavía las competencias no son únicas y solamente de los gobiernos locales. ¿Descentralizar y articular? Descentralizar y articular es uno de los retos fundamentales para poder intervenir en primera infancia. Y lo otro es un poco también identificar con mayor claridad cuáles son las posibilidades de los proyectos de inversión pública. Y lo que tú decías hace un rato, o sea, el MEF tiene pautas, tiene guías para formular los proyectos de inversión pública, pero básicamente han sido para proyectos de infraestructura. ¿Es necesario ahí buscar modificar esas pautas, flexibilizar esas pautas? En algunos casos. Por ejemplo, si quieres mejorar el servicio público, no necesariamente tienes que construir infraestructura. Si quieres mejorar el servicio público, puedes simplemente mejorar técnicas y capacidad. ¿Eso es un proyecto de inversión pública? Claro que sí, o sea, eso es un proyecto de inversión pública. Pero en muchos casos se requiere, y el MEF pide, o las OPIS piden, necesariamente tener infraestructura u obra para poder, digamos, aprobar o declarar viable su proyecto. Entonces, creo que hay que flexibilizar o aclarar o definir mejor, digamos, las guías o los manuales en este tema. Definitivamente, el tema de las capacidades y las competencias es clave. Es clave para implementar la política. Nosotros reconocemos y sabemos que justamente en donde se traduce la política es en el territorio. Y es ahí donde las autoridades locales, las comunidades, las organizaciones de base, todos son claves, son importantes y se necesita de su participación. En términos de capacidades técnicas, en general, la inversión pública tiene algunos requerimientos técnicos básicos y es lo que vamos a compartir durante todo el curso. En las siguientes semanas vamos a utilizar casos específicos para poder orientar mejor y comprender algunas concepciones de la inversión pública, cuyo ente rector es el Ministerio de Economía. Son lineamientos que ya existen, no vamos a crear nada nuevo, sino más bien vamos a acercar proyectos de inversión pública para el desarrollo de la primera infancia, para el desarrollo infantil temprano, justamente a los principales usuarios, los principales demandantes de este tipo de conocimiento. Solamente quería agregar también que lo mencionaste justo al hacer la introducción, el contexto nos está ubicando en esta prioridad, son muchos seres los sectores y a nivel intergubernamental se ha declarado como prioridad de la política nacional el desarrollo infantil temprano, por múltiples razones, porque es la inversión más rentable socioeconómicamente, porque tenemos que aprovechar esta ventana única de oportunidad, lo hemos dicho en el bloque de la mañana, y es que justamente los primeros años de vida son el espacio en el que tenemos que intervenir para reducir las desigualdades que se pueden iniciar. Entonces hay un contexto que nos está enmarcando y que nos está a todos empujando para prestar especial atención a la primera infancia y tenemos que estar todos reunidos justamente buscando todas las formas en las que podemos facilitar este tipo de inversión. Hay muchos avances en un enfoque integral de la inversión y vemos que hay municipios y gobiernos provinciales que ya vienen desarrollando este tipo de inversiones en donde justamente la sostenibilidad de la inversión de este recurso público se garantiza porque se considera todos los elementos necesarios para el desarrollo del niño, del adolescente, en términos de, dependiendo del tipo de programa. ¿No? Hay ya una reglamentación también a partir de orientaciones del Ministerio de Economía, por ejemplo, para proyectos de inversión para reducir la desnutrición crónica infantil, que consideran diferentes componentes, no únicamente el componente de infraestructura, sino también componentes de generación de capacidades, de equipamiento, de fortalecimiento justamente de la comunidad para poder hacer los procesos de vigilancia. Entonces, hay que estar mucho más atentos y ver muchos más ejemplos al respecto para que podamos todos tener claridad en cómo debemos plantear un proyecto de inversión pública. Te referías a veces al problema en identificar los perfiles y yo creo que eso también está un poco justificado porque no hemos sido muchas veces claros al compartir esta necesidad de tomar algunos temas como prioridad. O sea, en la medida que no justificamos claramente también a qué se dirige la inversión y que no estamos todos conscientes y reunimos a todos los actores claves para poder plantear la solución de un problema, podemos caer en muchos errores. Y por lo tanto, cuando se revisa este proyecto, se ve que es poco sostenible, que no ha involucrado a todos los actores que tienen que involucrarse, que hay alternativas de solución distintas que han sido validadas en otros espacios y por lo tanto deberían utilizarse en lugar de la propuesta. Entonces, hay mucho que informar, hay mucho que compartir. La dinámica del curso involucra espacios como los foros, como las llamadas, también espacios para compartir las experiencias de distintos gobiernos locales que van teniendo éxito y que han aprobado sus proyectos y que los vienen ejecutando. Estas experiencias se van a poner un poco como ejemplos a seguir. Claro, es de la manera en la que mejor se aprende. Hay una buena cantidad, digamos, hay experiencias importantes que demuestran que sí es posible efectivamente priorizar la inversión sal, la inversión en primera infancia y que esta inversión sea, digamos, con proyectos sustentables, que sea una inversión de calidad. ¿Hay ejemplos importantes que refuerzan esta...? Hay ejemplos bastante importantes, particularmente dos distritos que se han visitado también justamente para ver cómo viene funcionando esta integración de los servicios y de la inversión y de las apuestas por favorecer el desarrollo infantil temprano son las del distrito de Lamay en Cusco y del gobierno provincial de Coronel Portillo, el distrito provincial de Coronel Portillo en Ucayali. En Coronel Portillo, por ejemplo, en el distrito de Callería se logró reducir desde el 2010 al 2012 de 15.3 al 11.8 la desnutrición crónica. Y lo han hecho a partir de intervenciones articuladas en lo local, ¿no? Intervenciones que están orientadas a la participación comunitaria, a la mejora así de infraestructura también, porque, por ejemplo, temas como el agua y saneamiento son claves. O sea, no podemos invertir en el desarrollo infantil temprano olvidándonos de algunos servicios básicos que justamente van a dar esta sostenibilidad a cualquier intervención. La promoción de prácticas saludables también, ¿no? Son todos elementos necesarios. Entonces, hay distritos, como mencionaba Callería, como Manaritay también, que redujo su desnutrición de 18.9 a 12.5. Ojalá que funcionarios de estos distritos puedan participar para también compartir la estrategia, qué tipos de proyectos ellos plantearon. Pero lo que sí resalta es la voluntad política de priorizar el desarrollo infantil temprano en sus propios planes de desarrollo y entre justamente todos los actores, ¿no? Educación, salud, mujer... Gracias. 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 Gracias.